Lo viene diciendo el Gobierno Nacional, de hecho el decreto va a salir en horas, lo viene diciendo el sentido común y ahora también lo dicen las agencias, por más que vayan en contra de sus propios intereses, ellos viven de los viajes, pero en este momento está muy complicado viajar al exterior y sobre todo volver. Si hay que viajar igual por motivos de fuerza mayor, bueno, aquí van algunas sugerencias y también algunos consejos para aquellos que deseen hacer un poco de turismo interno en Semana Santa. Los agentes de viajes sugieren proyectar las salidas al exterior para el próximo semestre de 2021. Las condiciones no son las mejores y es obligatorio realizar una cuarentena de 10 días para los que llegan de destinos internacionales. Si bien están dadas las condiciones para los locales, como ocurre también aquí en nuestro país, la parte de viajes al exterior creo que lo recomendable es esperar todavía unos meses, fomentar el turismo interno y tratar de que las corrientes turísticas hacia el extranjero se originen después de agosto o a partir de septiembre en todo caso. ¿Qué has notado vos y cómo es el trabajo en el exterior comparado a lo que se hace en la Argentina? Bueno, en el caso mío me tocó estar en el Caribe y Estados Unidos y noté una evolución muy importante tecnológica para evitar el contacto, para ganar espacio, para ganar tiempos, mucha conciencia sobre el distanciamiento social, sobre el tapabocas y eso obviamente que colabora muchísimo, sumado a que los planes de vacunas están mucho más avanzados que en nuestro país. Claro. Martín, ¿qué pasa con los santafesinos que tienen comprado un viaje al exterior, que lo han postergado? ¿Hasta cuándo se puede seguir postergando? ¿Qué le están sugiriendo a la gente? Acá hay que tener en cuenta que los viajes al exterior que se hagan por estos tiempos no son los mismos viajes que hicimos en marzo o abril del año pasado cuando nos sorprende la pandemia y la cuarentena. Uno ahora viaja siendo consciente que viaja en pandemia y ya es entendible que el Estado argentino no se haga cargo de una repatriación o de gastos de alojamiento, de comida o de tratamientos médicos. Por suerte apareció en el mercado mucha flexibilidad para reprogramar servicios de alojamientos y de traslados en todas sus modalidades. Por lo tanto, mi consejo, nuestro consejo desde la asociación que nos nuclea es tratar de proyectar después del segundo semestre de este año los viajes que traspasen las fronteras de nuestro país. Se calcula que son más de 100.000 los argentinos fuera del país de los cuales unos 30.000 son turistas que deberían estar regresando en breve. En todos los casos hay que tener un test PCR negativo para reingresar a la Argentina que hay que hacerlo dentro de las 72 horas previas al embarque y que hay que cargarlo en una aplicación migratoria a nuestro país digital para poder embarcar y para hacer la revisión en Argentina. Una vez arribado al país se recomienda una cuarentena de unos 10 días en domicilio supervisada por policías locales, gendarmería o entes migratorios y esa cuarentena rige desde la última fecha que uno se hizo el test PCR en el exterior lo cual sería más o menos una semana desde el arribo. Perfecto. ¿Y vos notás que la gente lo está cumpliendo a rajatabla esto? Los casos que yo conozco personalmente sí. Noto que el control y el seguimiento es bastante preciso. Noto mucha consistencia en la aplicación migratoria tanto de salida como de reingreso al país. Así que veremos. Hay que tener en cuenta que se proyecta una segunda ola de contagios masivos si es que ya no está entre nosotros. Por eso es importante hacer un último esfuerzo en lo que es no traer cepas de otras fronteras. Asimismo fomentan el turismo nacional para Semana Santa con destinos como la Patagonia, Noroeste, Cataratas y las Sierras Cordobesas. Hay bastante demanda, no la ideal, pero sí importante en comparación obviamente a lo que fueron los meses post-cuarentena a partir de marzo del año pasado y hasta la fecha. Obviamente nuestra actividad todavía está con un saldo negativo, o sea no es una actividad todavía netamente rentable. Pero bueno, de a poquito estamos teniendo un despegue y con algunos brotes verdes como se dice y con proyecciones de venta que a mi entender van a venir de manera bastante masiva después del segundo semestre de este año y ni hablar a partir del año que viene.